Diversos productos gastronómicos, la búsqueda de la multiculturalidad. Eso fue lo que se vivió en la escuela Pedro Vergara Keller a través de su tercera fiesta costumbrista. La programación de esta actividad está dada como una paraacadémica, una unidad paraacadémica. Por lo tanto, todos los estudiantes de la escuela están involucrados, absolutamente todos, en transversalidad con todas las asignaturas. Por tanto, en este rato no están todos los estudiantes, pero en un rato más empiezan a hacer la visita por niveles, los niños, y están todos los cursos representados. La familia es la base de la sociedad, pero en una familia sin educación no se contradice, no forma grupo, no forma país. De tal manera que cuando esto se junta, se unen diferentes etnias, diferentes nacionalidades, se junta algo muy especial, que en definitiva redunda en la formación de un individuo capaz, de un individuo efectivo y útil a la sociedad. Esa es la importancia que tiene esta cuarta muestra de la Feria Intercultural Bilingüe, donde juntamos todas estas nacionalidades. Alumnos apoderados y profesores que se hicieron presentes en una iniciativa que tiene como objetivo el poder aunar criterios, el conocer distintas etnias, colores y razas que están conviviendo desde hace ya algún tiempo en nuestra provincia. Nuestro stand es de Colombia, somos de los 500 años básicos. Hola, somos el stand de Bolivia y representamos a los octavos. Un poco divertido porque estamos haciendo una actividad que nos ayuda en la comunicación entre todos. Es muy divertido, sí, me gusta mucho esta actividad porque ayuda también a la gente. De primero a octavo básico, los pequeños alumnos y alumnas de este establecimiento educacional pudieron mostrar el arte culinario de distintos países que hoy están en nuestra ciudad, como la cultura ancestral de nuestra provincia. Mire, nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando a través de iniciativas en el programa de educación intercultural bilingüe, pero además también con dos colegios en la provincia que están trabajando en iniciativas con los migrantes, haciendo talleres y principalmente en la aceptación del otro. Ha sido súper positivo hacer esta feria ya que integramos a todos los alumnos. Ya generalmente en esta escuela tenemos niños extranjeros de Colombia, hay argentinos, niños del pueblo de Atacama también que están acá insertos en esta escuela. Por lo menos para nosotros como comunidad educativa es importante, ¿cierto? Y es el fiel reflejo de tal inclusión. Se trata de uno de los males sociales más ascendrados a lo largo de la historia de las sociedades. Es claramente el racismo una forma en la que se podría eliminar si más establecimientos educacionales generasen instancias y actividades como estas.